¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal. Quiero hablar con todos ustedes acerca de por qué estás perdiendo la noche 5 o la noche 4. Básicamente, por qué están perdiendo, por qué veo que la... Otra vez este vato es el que me anda poniendo torretas arriba. A ver. Miren, miren lo que está haciendo este chico. Lo que está haciendo es poner torretas en lugares altos y nos está haciendo perder, ¿vale? Lo que les quiero explicar es esto. He estado jugando con randoms, los he estado carreando. He estado jugando con suscriptores, con personas que vienen al directo también para ayudarles. Para que puedan simplemente ganar partidas. Y he visto que la mayoría de ellos está poniendo torretas en techos, está poniendo torretas en lugares altos. Y siempre, pero siempre, no protegen la máquina. Están a punto de hacer perder la partida. Y toca remontar la partida, ¿vale? Reciénmente también perdí una partida. Estaba grabando para hablarles, no me dediqué a buscar restos. Y se la perdió, ¿vale? Pero bien. Les quiero explicar lo siguiente. ¿Por qué estás perdiendo partidas? Pues simplemente porque no proteges esta máquina aquí. El juego se centra en defensa. Se centra en que tú pongas todo tipo de cosas alrededor para que no vengan a pegarle. Y algo que te quiero decir es de que, por ejemplo. Si tú pones un montón de torretas en techos, en lugares altos, a un lado. Los enemigos lo que hacen es simplemente tienen la vía libre y golpear a la máquina, ¿vale? Es lo único que te quiero explicar bien esto. Y ahora simplemente no sé quién estará promoviendo esto. No he visto a nadie, honestamente. Hasta donde yo sepa conocido. Simplemente un youtuber bajito por ahí. Pero bueno. Les quiero recomendar. Yo ya estoy en el top global zombie. Ya me he sacado más de 20 camuflajes de Eder. Si no me creen, aquí está uno, acá hay otro. Casi todas las armas que toque se han de convertir en cristal del Eder, ¿vale? Bueno, ya se fueron ellos ahí. A ver. Ellos ahorita se han de ir para la granja, ¿vale? Yo me voy a ir para Crash. Dependiendo para dónde se vayan, yo voy a buscar un lugar. Ahí está. Vale. Mi recomendación es de que si vas a jugar con random. A huevo te va a tocar mejorar las cuatro torretas a ti solo, ¿vale? A ti solo. Y te voy a decir cuáles son las mejores torretas que mejores para que puedas ganar la noche 5. La noche número 5. Este video va a ser más centrado como que en torretas, en cosas que necesitas para ganar a huevo sí o sí. Y lo malo es de que no te va a permitir mejorar muchas armas. Yo a lo mucho hago cinco armas por partida. O sea, me saco cinco armas por partida. Pero con estos pasos vas a tener que hacerte unas dos o tres armas por partida. Es lo que te quiero decir. Mientras vas buscando los restos, pues ahí vas mejorando las armas, ¿vale? Es lo único que te quiero contar. A ver, ¿qué pedo? Estoy en el campamento, ya me di cuenta. A ver, vámonos por acá. Estos videos que estoy grabando así son videos literalmente desde el inicio. Van a ser videos largos donde vean los errores que está cometiendo la comunidad. Que literalmente están cometiendo un montón de errores. Estoy perdiendo partidas. Bueno, he perdido solo una hora desde que empezó el modo zombie. Tengo como 35 ganadas. Y ahorita recién acabo de perder una. Y cómo no me va a dar rabia de que haya perdido porque andan poniendo torretas en lugares lejanos. A ver, espérame un rato. La caja está por acá. Lo que les voy diciendo es de que, en pocas, busquen restos así como estoy ahorita. Encontré una caja que está exactamente aquí. Y mientras ustedes van buscando los restos ya deben tener su arma y la van a ir mejorando, ¿vale? Esto para qué? Para mejorar todas las torretas al final. Algo adicional que les quiero decir es de que en los talentos de afuera en el lobby deben mejorar también el apartado que dice torretas. No mejoren las armas, ¿por qué? Porque en el día los zombies son bien débiles. Les puedes disparar así nada más hasta de lejos y se mueren, ¿vale? No mejoren el talento de arma porque no pueden matar con una arma a un pesado o un artillero. No le pueden hacer ni cosquillas. Así que esa es mi recomendación de momento. Y hagan lo que hagan, siempre van a venir para acá. Le voy a poner otra torreta. La otra torreta la voy a poner aquí en la entrada. Literalmente la voy a poner en la entrada para que venga el zombie y se choque ahí. Y si aún así pasara, pues ya empiezo yo a pelear. Algo que les quiero comentar es de que las torretas son muy importantes ahorita. Para donde sea que venga la horda, traten de moverla en las primeras tres rondas. En las primeras tres rondas. De ahí en adelante, pues de ahí sí toca cubrir la máquina con las torretas. La cuarta y quinta ronda toca cubrirla con las torretas. Hay lugares donde vale buguear a los zombies con las torretas. Pero esto, si es que llego a estación de autobuses, les voy a explicar, ¿vale? Pero de ahí ponelas en los techos. Están mal, están cagando la partida. Más bien le van a cagar la partida a las demás personas. Y ya les digo, no hagan eso. No entiendo por qué. Más bien estoy invitando gente, suscriptores nuevos que quieren ayudar. Y me andan poniendo las torretas en el techo desde ayer. Ok, ya saben que estos se mueren rapidito así con la llave. Esto es rapidito. La siguiente torreta lanzagranadas 2. Tengo que buscar piezas alargadas de estas que son pedestales. Y modificador de granadas. Pedestales y modificador de granada. Ok, como pueden ver, ya les digo yo. En la noche solamente concéntrense en las torretas, movimiento de torretas. Ni siquiera estoy gastando balas ni nada. Así es como me he sacado todas las armas, ¿vale? Ya acabo. Ahora ya acabo. Y apenas salga el día, busquen el helicóptero rápido, ¿vale? Busquen el helicóptero. Aquí, por ejemplo, mi amigo ya también está esperando. Nos subimos y nos vamos. Ok, aquí nomás vino. Llévame para acá abajo, Ekui. Es que tú eres el que maneja. Ok, ahorita yo me voy a ir a ver las piezas. Ekuisito, trata de irte a Crash y a Countdown ya que tienes el helicóptero. O bájate tú aquí, como sea. Me bajo, me bajo yo. Vete, vete para los otros dos. Ok, entonces mercenarios. Acá creo que está también esta arma cristal de leather, ya ven. Así es como yo he conseguido literalmente todas las armas cristal de Eterio. No poniendo torretas en el cielo. Traten de buscar los materiales rápido. Traten de hacer la mejora, lo mejor posible que sea morada, torreta tierra-aire. O cañón grande, algo así se llama la otra, la que es de disparo. Esas dos son las mejores torretas que puede haber ahorita. Si quieres cumplir misiones, pues te recomiendo que hagas de dos en dos y que crees una de las pesadas que te digo. Las torretas trueno, las torretas de eléctricas, no hacen daño al enemigo. Solo les retienen, así que van a seguir con el problema ahí. Solamente que un poquito más lento caminando. Tienen que tener cuidado de eso. A ver, ahorita veo en el mapa, me falta estar acá. Vale, ahí vamos. Ya no me van a matar estos dos de aquí. Y me voy a llevar una holger, que también creo que ya la tengo en cristal de Leather. A ver. Voy a botar los paquetes de vida, porque también son... Es un poquito inútil aquí la vida. Les quiero ser honestos, casi ni siquiera me paso dando vida. Si necesito vida, me dejo agarrar por la zona. Y le pido a un amigo que me cure y toda la vida está curada. Otra forma de curarse rápido es de que te puedes suicidar y reanimarte. Traes toda la vida de nuevo. Te dan tres fichas de reanimación por partida, ¿vale? Por ejemplo, ahorita yo puedo dejar que me maten e irme directamente a la base. Eso sería moverme rápido al cooldown. Listo. Ahora que estamos en una noche tres, no vayan a poner una torreta, yo que sé, detrás de este lugar. Una torreta detrás de este lugar, pensando que su torreta va a estar sana o que no le van a agarrar, ¿vale? No piensen en ustedes, en pocas, lo que les digo. Traten de poner su torreta alrededor, alrededor de esta máquina o incluso enfrente del camino para que no avancen. Ya vienen por adelante, pues se pone ahí. Ahorita los voy a mejorar. Ok. Miren, esto es una buena defensa. Si es que ven que el enemigo ya está viniendo para acá, pues simplemente mueven la torreta. Y las voy a poner aquí en el medio para que defienda los dos lados. Ok. Cuicito, me voy a matar para que... Espérame un rato. Me voy a matar para que renazca la vida de nuevo. Vente, vente. Bueno, ahí está. Formas de... Si no tienen vida, si es que no tienen paquetes de vida, de botiquines o si les hace falta espacio para llevarse piezas, boten las granadas, boten las vidas y traiganse más piezas para las torretas. Ya les digo que aquí lo importante son las torretas. No entiendo ni por qué disparos, sino vos, ni cofí. Si ven bultos bastantes gigantes, ya sáquense en una máquina de guerra y vuelan. Ya acabé con todo esto. No tienes esa pieza, cuy. Listo. ¿Por qué mejoro estas torretas de cañón? A ver, lo que les quiero contar. Estas torretas tierra-aere son las mejores que hay ahorita en el juego. Botan como 16 misiles hacia el enemigo, ¿vale? Todos esos son misiles. Casi 16 misiles lanza al enemigo y los artilleros vuelan, ¿eh? Los artilleros no son ni cosquillas con esto. A ver, voy, 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 voy. Vamos a la misión especial. Si ustedes quieren mejorar una arma, si ustedes necesitan una arma ahorita a mejorar, la noche, el día 4 y el día 5 son la mejor opción que tienen. Ya vamos al día 4, si no estoy mal, ¿no? Estamos en el día 4 ahorita. Ahora, ¿dónde van a matar esos zombies para que ustedes mejoren sus armas? Pues vengan a la misión especial. Vengan todos en el helicóptero y aprovechen los zombies que vienen en el cristal o en el carnicero. Estas son las misiones secundarias, por así decirlo. Siempre están alejadas o a veces están bien cerquitas al lado. De acá. Ahora. Listo, las torretas están al frente de los enemigos. Ahorita se nos salió uno incluso. El vato que andaba poniendo torretas en el techo. Si ustedes necesitan zombies para matar, esta es su mejor opción. Ahorita miren, pueden completar la misión si es que ustedes quieren. Yo ya tengo todas mis armas casi en cristal de leder. Así que me voy a poner a disparar el carnicero. Pero si necesitan armas, vengan a misiones secundarias. Uy, pega fuerte ese voz. Uy, pégale ya para matarlo. Se murió. Y ok, me llevo todos los pedestales. Creo que el otro se llama munición de granadas, algo así. Listo, me llevo todo. Ya no tengo espacio incluso, cuy. Si tienes, pues llévate unos ahí. Listo. Ahorita me voy a mejorar dos torretas más de esas y ya estoy. Si quiero llegar rápido a la base, como les dije, ahorita la base está literalmente a mil metros. Me voy a dejar matar. Me rindo. Estas son cositas que debes saber para moverte rápido en medio del juego, ¿vale? Por ejemplo, ahorita tengo dinero. Sigo poniendo la torreta. La sigo mejorando. Mejorate rápido. Vamos de ahí. Voy a comprar unos de la torreta más. Y lo voy a seguir mejorando. Ok. Ya está todo listo. De momento. Y me voy a ir a buscar más pedacitos. Aunque ya llegó la noche. Voy a dejar aquí todo lo que tengo. Necesito dinero para mejorarlas ya. Ok. La mejor forma para hacer no es poner una torreta en el techo ahí arriba, ¿vale? No es esa la mejor forma. Los monstruos van a venir con su martillo, entran directo y la golpean y terminó el juego. Game over. Pero la mejor forma es la siguiente. ¿Ven dónde viene el enemigo? Rápido, ataque en el punto. Ahí empieza a atacar. Las 16 balas que les dije. La mejor torreta ahorita actualmente. Es que ven que se acumulan zombies. La mejor opción que les puedo recomendar es máquina de guerra, ¿vale? Y esta de la máquina de muerte. ¿Por qué no les recomiendo? La máquina de muerte baja bastante, pero solo tiros a la cabeza. También atraviesa cuerpos de zombies y pueden matar en fila. Y esto es mejor recomendable la máquina de muerte en la última ronda, que es el día número 5. A los gigantes, ¿vale? Dispararles en la cabeza les da 800 de daño por cada bala que tiran. Con eso creo que se han de bajar a unos dos si saben usarla bien. Ahorita, pues, simplemente voy a poner a las torretas ya que se ubican bien. Veo que vienen por abajo. Vamos, ataquen el problema rápido. Como les dije, máquina de muerte para máquina de guerra ahorita. Es que ves que se amontona. Les disparas de ladito. Se mueren. Algo también que les quiero contar es de que vienen explosivos siempre. Traten de deshacerse de los explosivos para que sus torretas no sufran daño. Al ladito de sus nombres, bueno, no de sus nombres, de su personaje donde está la esencia del dinero. Está también la vida de las torretas. Pueden ver cuál es esta herida. Dicen que mis moradas están sufriendo full daño. Voy donde ellas, las roparo de una. Listo. Ok, falta 20 segundos y no creo que ganen así ataquen con todo. Y ahorita no tengo que hacer nada. Ni siquiera he disparado en toda la partida. Las torretas son las únicas que se encargan de hacer el daño. Listo, reparado. A ver, cositas adicionales que deben saber. Las torretas de disparo son las armas que hacen dinero. Full dinero, ¿vale? Full dinero para el juego. Esencia, full dinero para ustedes. Las torretas, estas que son tierra-aire, son las armas que van a usar para qué? Para que haga un poquito de daño. O sea, literal, para que se encarguen de la partida. Torretas de granadas son las que se encargan de la partida. Torretas de disparo son las que te dan más dinero. Ya si quieres hacer full daño, tienes que mejorar toda la rama de las torretas de disparo, la cañón grande. La verdad es que sí creo que va a ser un video de media hora. Es lo malo de que dura mucho, dura mucho estas partidas. Ya solamente falta la noche 5 y ahí sí. Ahorita me dicen de que voy a hacer otra guía de media hora y es pues... Ahorita estoy hablando sobre las torretas y todo lo que deben saber. Ok, vámonos para allá, repito. Este es otro jefe. Este es en base de lanzamiento. No siempre son las mismas, son como unas 4 misiones, pero se repiten, eso sí. Pero no siempre creo que te toquen en el mismo lugar, por ejemplo a mí. Ok. Como les digo, ahorita activan la misión secundaria, la activan y empiezan a salir full zombies. En estos momentos, día 4 y día 5, aprovechen matando zombies. Sáquense sus camuflajes que necesitan. Rapidito, así, rapidito, rapidito. Yo como ya los tengo, pues... Yo como ya lo descargué, no lo he descargado. Yo como ya lo he hecho, pues simplemente voy a disparar al cristal. Voy a disparar al cristal mientras mis compas siguen cargándose. Si alguien quiere sacarse de un camuflaje, aquí tengo una horda de zombies en el cristal. Eso, eso, encárgate, sácate, sácate ahí, Moto. Ahorita estoy carriendo suscriptores, Moto también está siendo carriado. Vamos, matenlos, yo me pongo a dar vueltas de aquí con los zombies. Sé que ustedes no quieren hacer un tren zombie, pero es muy bueno empezar a dar vueltas. Estoy ya despeccionado. A empezar a dar vueltas para que los zombies se vuelvan a... Que empiecen a hacer volei y sus amigos puedan gastar menos value. Ya, apunte a disparar, B. Cuyo. Ya, se perdió esta partida, pero no importa. Ok, recojan todo lo que sea necesario. Vale, me voy arriba. La última partida va a ser en Kill House Cuy. Quiero que pongas las torretas alrededor, verás. Ok. A ver, escúchame. Piezas pequeñitas y piezas grandes son las únicas que necesitas para mejorar. Me vuelvo. Y ahora sí. A ver. La clave está en esta esquina. Si vas a jugar con randoms, pon estas torretas en esta esquina, ¿vale? En esta esquina va a ser donde más llegan de aquí y de acá. Y también me van a cubrir este lado de acá. Y ahorita, pues, se puteó mi torreta 1. Pongo esta aquí. Y voy a poner la última en el lugar donde se hace menos protegido. Bien, si no estoy mal, creo que es aquí mismo. Ahí está. Bien, es esta pieza Cuy, la pequeñita, necesito full. Ok. Voy a volver a hablar para que se me atore rápido. Y ahorita las mejoro para tarjetar. Ahora está. La rato de diámetro. Ok, a ver. En donde. En donde. Vale, mercenarios. Entonces, pues, seguimos con el video. Bueno, como les dije, solamente con la torreta esta pesada. Con la torreta esta grande. La de 16 misiles, pues, te tumbas a uno de estos grandes. Yo ahorita me pongo a reparar, puesto que las torretas se van a hacer cargo. A lo mucho, sácate un goleago 2. Si quieres sacarte 3 y no estás seguro, pues, sácatelos. Pero mi recomendación, que 2 estén curando y que 1 esté ese... Que los demás estén simplemente peleando. Mi torreta esta herida, miren. Vayan viendo cuál torreta es la que... Cuál es la que tiene mi herida. Cuál es la que se les va bajando la vida y vayan a curarla. Sí, la noche 5 eso hace. A ver. Va a tomarle una captura aquí. Y... Ya le voy a tomar una captura a una torreta en el techo. Para que vean cuál es la diferencia. ¿Ven que estos explosivos son los que más joden a las torretas? Traten de alejarlos. De eso sí. Sáquense en una máquina de guerra y puteanselos antes de que ellos... Se putean a sus torretas. Ahí te voy. ¿A dónde están? Una lluvia de misiles. Literalmente. Vamos ahí. Viene por acá. Estos de aquí los... Negro... A ver, ¿cómo se llaman? Llevan nigromante, ¿vale? El nigromante. Son los que les da escudo a los zombies, ¿vale? Si es que pueden, tiren a esos de escudo. Y las torretas creo que se han de encargar de una de ellos. De los demás. Ahorita, pues... No tengo nada más que sacarme. Pues me voy a sacar a un gole aquí. Ya que la torreta está... El puesto está bien. No sé si es que quieran una guía donde les diga los puntos débiles de cada zombie. O sea, ustedes pueden pensar que es exactamente en la cabeza. Pero hay lugares específicos donde les causa más daño que solamente un golpe... Yo qué sé. En vez de bajarle 180, le puedes bajar 300. Pero hay lugares específicos de la cara. No sé si eso se habían dado cuenta, pero bueno. Ok. Entonces, mercenarios. Estábamos tres jugadores. Literalmente tres jugadores. Estaba carreando a dos. Uno se salió. Y aún así la hemos ganado. ¿Por qué? Porque se ha defendido bien, ¿vale? Miren. Uy, yo hemos tenido torretas moradas. Y se ha defendido exactamente bien todo. Entonces, pues mercenarios. Espero que te guste este video. Es como una segunda guía, por así decirlo. Segunda parte de la guía. Es importante. Tres jugadores. Puedes jugar con randoms. Yo ya he cargado a randoms totalmente. A tres al mismo tiempo. Los vatos me ponían torretas tipo uno. Sé que es castrante y cagante que te pongan una torreta tipo uno y que tú pierdas. O tal vez ya han de haber visto un video mío y que ahora sí pongan unas buenas torretas. Pero lo que les digo. Con cuatro torretas bien puestas, arman la partida ustedes solo, ¿vale? Ustedes solo aunque tengan que carrear a dos vatos o se salgan dos vatos. Así que, mercenarios. Recomendación. Construyan torretas tierra-aire y también las de cañón grande. Que estas son las torretas que disparan, pero las más mamadas. Ahora, si quieres jugar, si quieres que te agarres, simplemente ven el directo que está en la descripción o el primer comentario fijado. Estoy en el YouTube verde. No voy a decir la palabra porque después YouTube me da ansiedad y me elimina el video. Ahora sí, sin nada más que decirles, me despido. Yo soy Dimitri y nos vemos en un próximo video. Chau chau. Cuídate.